Una de las procesiones más bellas y tradicionales de la Semana Santa en Tunja es la del Jueves Santo, ya que los protagonistas son los niños, quienes fervorosamente recorren las principales calles de la ciudad cargando los pasos que representan la pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!